¡Hola! ¿Cómo les va? Yo soy Sabi, subo un video nuevo todos los sábados a las 10 de la noche. Te invito para que te suscribas, para que le des clic a la campanita de la notificación y no te pierdas ninguno de mis videos. El día de hoy te voy a mostrar, te voy a enseñar, te voy a decir cómo hacer este rico pastel de limón y plátano. Quédate conmigo que aquí vamos a ver la receta. Ahora sí, vamos a comenzar. ¿Cuáles van a ser los ingredientes? Aquí tengo la ralladura de dos limones, un tercio de taza de azúcar mascabado, tengo una taza de harina de plátano, otra taza de harina integral, harina de trigo integral. Vamos a necesitar media taza de líquido de almendras o leche de almendras, como ustedes la conozcan. Dos cucharaditas y media de levadura, esta es levadura para postres, no es levadura nutricional, es otro tipo. Una cucharadita de bicarbonato, media taza de aceite. Yo tengo aceite vegetal, pero también puedo utilizar aceite de coco. Y para la decoración voy a necesitar también un tercio de taza de azúcar mascabado o azúcar refinada o azúcar de la que ustedes tengan. Rodajitas de limón. Si ustedes tienen un horno convencional, tienen que ir precalentándolo a 180 grados centígrados. La taza de harina de trigo, la taza de harina de plátano y las dos cucharaditas y media de levadura. Una, dos y media. Una cucharadita de bicarbonato. Vamos a mezclar. Media taza entonces del aceite vegetal. Vamos a mezclar. El azúcar. Voy a ir agregando la leche poco a poco. Para que no se nos vaya a ser muy líquida. Voy a agregar la ralladura de los limones. No, no voy a agregar toda porque se me hace que fue mucha. Ustedes calculen ahí qué tanto quieren de... Una ralladura de limón. Mientras ustedes ya tienen el molde engrasado. Entonces ya tengo el molde engrasado, enharinado. Voy a vaciar la mezcla. Listo, entonces lo llevamos al horno a 180 grados centígrados por 30 minutos y regreso con ustedes. Bueno, para la decoración voy a hacer lo siguiente. En este sartén voy a agregar un chorritín de aceite. Un chorritín nada más. Y ahí voy a poner rodajas de limón. Vamos a dejar que suelte la esencia, el limón. Y ahora voy a agregar el azúcar con mucho cuidado porque puede quemarles. Y también el jugo de un limón. Jugo de limón entonces. vamos a hacer como una mielecita voy a agregar un chorrito de agua muy poquito bueno, listo, ya se hizo la miel voy a poner el decorado sobre mi pan lo voy a apagar la mezcla, perdón que les ponga el sartén pero voy a poner la mezcla antes de que se enfríe nada más es para que le dé el saborcito ok así, así, así esta es la manera en que yo lo quise decorar ustedes pueden si tienen, pueden espolvorear azúcar glas yo lo quise dejar así lo siguiente es que tengo que probar bueno, aquí les muestro como quedó mi pastelito quedó un poquito húmedo pero pues es normal porque como no lleva huevo así va a estar como despedazándose permiso, buen provecho que maravilla que rico, que rico que delicia bien, eso ha sido todo muchas gracias por ver por comentar por compartir este video ustedes y yo nos vemos hasta la próxima semana bye bye chau